La Quinta de San Pedro, Alejandrino, en Santa Marta, es un sitio famoso porque fue allí donde murió el libertador Simón Bolívar. Sin embargo, en los últimos días ha sido centro de múltiples visitas de turistas tras la supuesta aparición de un espectro. Cuento donde Farías, ¿qué dice la gente? Así es, entramos en la temporada turística y precisamente en la Quinta de San Pedro, Alejandrino, es uno de los sitios favoritos, predilectos por no solamente turistas, sino también samarios en esta temporada decembrina. Sin embargo, en las últimas horas, con la supuesta aparición de un espectro, ha venido mucho más gente de lo normal. La gente dice estar escéptica y hacen como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Esta foto, tomada por un vigilante de la Quinta de San Pedro, Alejandrino, ha causado romería entre samarios y turistas. El supuesto espectro se muestra al lado de la estatua del libertador Simón Bolívar. Para muchos turistas, hasta no ver, no creer. Algunos creen, otros no creen. Por lo menos yo no creo hasta no ver. Yo de creer lo que me salga a mí. El día que yo lo vea, si puedo decir, lo vi. Pero mientras que yo no vea nada, yo no creo en esa... Realidad o no, la fotografía ha llamado la atención de cientos de turistas que llegan por esta época a la capital del Magdalena. Le llama la atención a los turistas. Bueno, de pronto sí pueda que le llame la atención, pero a mí no. Usted sabe que los turistas, todo lo que es así como asombro y eso les gusta ver para ver qué pasa, para ver si ellos lo ven. De pronto vienen a ver para ver si lo ven. Noticias Caracol consultó con una experta y asegura que este tipo de apariciones son muy comunes en la ciudad. Hemos entrevistado a algunos expertos como antropólogos, han dicho que en la ciudad de Santa Marta, desde hace mucho tiempo, de tiempos atrás, se han venido presentando figuras o personas como almas en pena por las calles que salen a buscar a sus vengadores o a buscar algún tipo de perdón. Realidad o fantasía. Lo único cierto es que la imagen ha generado un aumento en el número de turistas a la famosa morada del Libertador. La fotografía fue tomada por un vigilante de la Quinta de San Pedro Alejandrino a eso de las 2 de la mañana en pasados días. Él asegura incluso que de manera extraña se ha venido apareciendo este tipo de espectro. Mientras tanto, los turistas siguen llegando en masa no solamente a la capital del Magdalena, sino a la Quinta de San Pedro Alejandrino a ver si puede haber este espectro. Información desde la Quinta de San Pedro Alejandrino, en el suroccidente de Santa Marta, Winton de Faría. Noticias Caracol.